Bueno y como veíamos, Sandra Cueva, la alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó al jefe de gobierno Martí Bates Guadarrama de llegar rodeado de policías porque aseguró que no es bienvenido ni en el centro ni en Tepito. Esto desató una confrontación entre los elementos de seguridad y el equipo de la alcaldesa. Hubo gritos, hubo empujones, la alcaldesa entró otra vez a la zona del incendio porque los uniformados trataban de negar el paso. Ten en cuenta policía, toda esta policía necesita porque Martí Bates solo no puede venir a entrar ni al centro ni a Tepito. Gracias por ver el video.